Este ritmo es navideño Para todas mi gente Juan Minaya El Sin Rivales Lo que están aquí Lo que están allá Vayan en este ritmo Que está en Navidad Esto no termina Esto no se acaba En el año nuevo sigue la parranda Lo que están aquí Lo que están allá Vayan en este ritmo Que está en Navidad Ahí Hoy está el ritmo Juan Minaya El Sin Rivales Para todas mi gente República Dominicana Lo que están aquí Lo que están allá Vayan en este ritmo Que está en Navidad A todo el que quiera Un cambio en su vida Viene el año nuevo Y el viejo termina OTRO addin Lo que están aquí, lo que están allá Baile en este ritmo, que es de Navidad Esto no termina, esto no se acaba Viene el año nuevo y sigue la parranda Lo que están aquí, lo que están allá Baile en este ritmo, que es de Navidad Y a todas mis mentes, hay en mi quisqueya Que el año que viene traiga cosas buenas Lo que están aquí, lo que están allá Baile en este ritmo, que es de Navidad Con este mando, pedimos el año viejo Y recibimos el año nuevo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!